Ya andamos desgarratando la moto, vamos a dejarla prácticamente huesitos para proceder a pintarla. Ahora vamos a dejar la moto de color original, no tenemos retoques, después de un rato. No se se ve, veis la moto, me gustó, 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 me gustó. Ahora vamos a terminar el cabello. Vamos adelante, les muestro, ya está armada la moto. Como pueden ver amigos, en la aleta de la moto pueden ver que el color se manchó, está algo dañada la moto. El color, perdón, igual como pueden observar, el color original de la moto es un color negro brillante. Les menciono que no trae perla. En lo que respecta a esta moto, igual le daremos un cambio en lo que es el color. Siempre vamos a tratar de mantener el color negro, pero con un tono parecido al color, no sé si ustedes han visto el color de la Dominar 400. Es más o menos ese color que va a agarrar la moto. Cuando ya esté lista la moto, en estos días les tendré el nuevo video de cómo quedó la moto. Y pues para que ustedes vean, les mencionaré igual cuánto me gasté en lo que es el costo por haber pintado la moto, ¿no? Cuánto me gasté en el material. Así como es el brillo, el, ¿cómo se llama? El catalizador del brillo. La pintura, los dos tipos de pintura. Les menciono que usé el negro brillante, así como también en las partes de pintura que son mate. Tuve que comprar ambas, ¿no? Y la perla que se le aplico a la moto, ¿no? Y les mencioné cuánto me gasté en lo que solo es el material. Y así como también la mano de obra, ¿no? Cabe mencionar que pues esta en un taller de un amigo me la pintaron. Y pues, este, quedó bastante bonita, ¿no? En estos días les tendré un nuevo video. Si te gusta, suscríbete a mi canal. Y pues pronto tendremos contenido de diferentes motos, ¿no? Saludos y suscríbete.